¡Novedades de Vegas Pro 16! Soy Pedro Eterrero y esto es Creatubers. Pues aquí estamos en otro vídeo más de Creatubers. En esta ocasión te voy a traer algunas novedades muy jugosas de Vegas Pro 16, el programa de edición de vídeo de Magix. Pero antes, tengo que hacer un anuncio mundial. ¡Anuncio mundial! Y es que quiero anunciar aquí, en primicia, el primer curso a fondo de Creatubers. ¿Y sobre qué irá este primer curso a fondo de Creatubers? Pues sí, lo has adivinado, sobre Vegas Pro 16. Un curso de dos horas de duración, colecciones que abarcan lo fundamental de Vegas Pro 16 y con material descargable para que aprendas practicando. Se trata de un curso básico, pero lo más completo posible, para que aprendas paso a paso lo esencial de Vegas Pro 16 y luego tú vayas descubriendo por tu cuenta todo lo que este programa puede ofrecerte. Porque se trata de un programa enorme, con muchísimas funciones, muchísimos efectos, transiciones, métodos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y requeriría horas y horas y horas y horas de lecciones súper tediosas y que seguramente, si no la estás utilizando muy a menudo, probablemente olvidarás en el futuro. Porque Vegas, y esto es extensible a cualquier aplicación, va cambiando de sitio funcionalidades, va eliminando otras funcionalidades, va añadiendo otras nuevas. Entonces, este curso seguramente se quedaría obsoleto en un año. Así que en este curso vas a encontrar un contenido fundamental y que no va a envejecer en ningún momento. Es decir, vas a aprender a manejar las funcionalidades básicas para empezar a trabajar con Vegas Pro, empezar a trabajar desde ya, y además esto te va a preparar para poder trabajar con Vegas Pro 17, con Vegas Pro 18, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con sucesivas versiones que vayan saliendo en el futuro. Se trata de un curso que yo lo he hecho con todo mi cariño del mundo y he de confesar, después de ver el resultado como ha quedado, que es el curso que a mí me gustaría haber visto, haber hecho cuando empecé a trabajar con edición de vídeo. Así que entra ya en creatubers.com y hazte ya con el curso de Vegas Pro 16 a fondo por solo 14,99 euros. ¡Woo! Pero no solo eso, si aplicas este código descuento, ¡Vegas Pro! Podrás conseguir un descuento de un 30 y pico por ciento aproximadamente y podrás hacerte con el curso por solo 9,99 euros. ¡Woo! Así que te invito a que compres el curso de Vegas Pro 16 a fondo y empieces ya a aprender cómo se maneja ese programa con el que podrás montar esos maravillosos cortos que te llevarán a la fama y te harán conocer el éxito y triunfar en Hollywood y nadar en el oro y en el dinero y en el lujo y en el éxtasis. Por cierto, importantísimo. Si tienes curiosidad por saber cómo he creado este curso, cómo lo he estructurado y cómo he creado la página para mostrar este curso y que puedas comprarlo, no te preocupes porque en el futuro subiré contenido en el que voy a explicarlo absolutamente todo. Cómo he creado la página, cómo he creado el contenido, cómo he grabado los vídeos, el audio y en definitiva todos los elementos implicados en la puesta en marcha de este curso. ¿Vale? Para que tú también puedas crear cursos y puedas subirlo a la web como yo lo he hecho. Pero ya basta de spam y vamos a entrar ya en faena sobre las novedades que nos trae esta última versión de Vegas Pro 16. La primera novedad interesante es el motion tracking integrado que trae este programa. Es decir, ya no dependemos de terceros, de plugins, etcétera, etcétera para hacer el efecto de motion tracking, para poder aplicar un efecto y que vaya siguiendo a un elemento que esté dentro del plano. La segunda novedad interesante es el estabilizador de imagen mejorado. Es una funcionalidad que ya traía en anteriores versiones pero que en esta versión ha sido reescrita y ha sido mejorada añadiendo algunas funcionalidades muy interesantes. Otra novedad muy jugosa es la posibilidad de hacer selección hacia adelante en el timeline. ¿De qué me suena eso? Pues sí, ahora Vegas Pro 16 nos permite hacer selecciones del punto donde tengamos el cursor hacia adelante en el timeline. Pero la novedad de Vegas Pro 16 que más me ha volado la cabeza es el modo storyboard dinámico. Un modo que nos permite trabajar directamente con la vista previa de los vídeos y establecer los puntos de inicio y final dentro de un clip, en la vista previa y viendo el resultado en tiempo real en el timeline. Yo la verdad es que me he sentido bastante cómodo trabajando con esta nueva funcionalidad y aunque la veo un poquito verde todavía yo creo que tiene un gran futuro por delante. Hay otras novedades muy interesantes de Vegas Pro 16 como por ejemplo las mejoras en la corrección de color con HDR, por ejemplo, la inclusión de closed captions, por ejemplo, que son los subtítulos que puedes exportar aparte del vídeo. También tenemos mejoras a la hora de trabajar con cámaras a 360, mejoras a la hora de trabajar con backups, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son mejoras muy encaminadas a hacer de Vegas Pro una alternativa muy seria a los grandes reyes de la edición de vídeo que hay actualmente, que son, ya sabes, Premiere, Final Cut y Avid en el terreno profesional. Así que Vegas Pro 16 seguro que dará mucho de qué hablar. Y nada más. Si te ha gustado este vídeo, thumbs up, dale like, comparte por las redes sociales del universo del ciberespacio cibernáutico y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal dándole a este botoncito de aquí, clen, y un campanazo aquí abajo para estar al tanto de las novedades que se vayan cociendo en su jugo aquí, en Creatubes. Nos vemos en un próximo vídeo y en creatubes.com donde encontrarás mi nuevo curso de Vegas Pro 16 a fondo. Adiós. Adiós.